Yo quisiera olvidarte me es imposible mi bien, mi bien Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy Deliro con la falsía con que ha pagado mi amor, tu amor Deliro con la falsía con que ha pagado mi amor, tu amor Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día De mis ocultos amores paloma te contaría Pero es inútil, me anhelo jamás, jamás Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar Me has dicho que no me quieres, pero eso no es un motivo Me privas de tu mirada, mi alma sin ella no vivo Voy a esconderme en una selva solo a llorar Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar En una noche serena, el cielo azul miré, miré Contemplando a las estrellas, a la más bella le pregunté Seré ella la que alumbraba tu amor, mi amor Para pedirle por ella al Dios piadoso resignación Para pedirle por ella al Dios piadoso resignación